Y comenzamos este Hoy es tu día con Javier Carela de Agrojardín, él es ingeniero agrícola como comentábamos y hoy vamos a hablar en su espacio, en Rincón Verde que tenemos semanalmente, de plantas aromáticas, tenemos rosas encima de la mesa, Javier Carela, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, Javier. Sí, sobre todo vamos a hablar de eso y es un día para los amantes de la naturaleza, es un día especial. Especial. Y tenemos el eslogan de este año que es Alza tu voz, no el nivel del mar. Es un eslogan interesante porque yo creo que lo que intenta es que tomemos conciencia de los problemas medioambientales más importantes ahora del planeta porque, señores, esto se ha puesto a un nivel ya que no se puede decir de otra manera. Son problemas planetarios. Este Día Mundial del Medio Ambiente ya es un asunto planetario muy importante para todos. Yo personalmente cuando hago programas no me planteo ser excesivamente proteccionista o hacer un programa de radioconservacionista y empezar a asustar a la gente porque también es cierto que la conservación del medioambiente y el gusto por hacer esto, por conservar el medioambiente, se consigue mejor cuando tratas de emocionar a la gente, cuando tratas de que la gente conozca dónde vive, conozca lo que tiene a su alrededor y entonces tome conciencia de que es interesante protegerlo y es interesante conservarlo. Y este Día Mundial del Medio Ambiente pues es una oportunidad inigualable para ello. ¿Cómo ha cambiado todo? Me comentabas, Javier, que tú recuerdas, podríamos comentar algunos problemas relacionados con el medioambiente desde que tú eras niño. Sí, sí, sí. Eso lo hemos estado hablando antes fuera de micrófonos y a mí me parece muy interesante porque, claro, estos días así en los que muchas veces ni siquiera nos ponemos de acuerdo. Yo esta mañana, documentándome un poquito, me ha llamado la atención una de las cosas que más me ha llamado la atención precisamente es de que a veces ni siquiera nos ponemos de acuerdo los humanos para celebrar un día. Hay un Día de la Tierra que es el 22 de abril, hace nada que fue este día y es un día pues muy parecido al Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Pues tú fíjate qué complicado es todo y hasta qué nivel puede llegar a ser un poco la cosa, digamos, no demasiado sencilla cuando ni siquiera nos ponemos de acuerdo para conservar una cosa como el medioambiente, conservar el planeta y hay dos días distintos para celebrarlo. Pero bueno, vamos a dejar este tema y yo por eso lo que hoy pretendía era poner de manifiesto cosas que yo he visto y que sin duda la gente también las ha visto porque lo interesante de la conservación del medioambiente es que tomemos conciencia, la educación es fundamental para esto, la educación yo la quería poner en la primera palabra que tendríamos que haber puesto sobre la mesa hoy es educación y la última deberá de serlo así también. Educar es imprescindible y por eso yo quiero que la gente se acuerde o recuerde cosas que han cambiado a su alrededor pero cosas cotidianas. Entonces yo había hecho una pequeña lista de asuntos o de, digamos, temas concretos que yo recuerdo y por ejemplo se me viene a la cabeza el cangrejo autóctono, quien de nuestros oyentes seguramente mucha gente conocerá lo que era la pesca del cangrejo autóctono en las acequias de barro y lo bueno es que estaban con tomate y todo eso. Pues señores, el cangrejo autóctono, el cangrejo autóctono ha desaparecido en todo Baja Aragón y se ha visto relegado por un invasor el cangrejo rojo, ese es un tema por ejemplo, la desaparición del conejo de monte, yo perfectamente de crío recuerdo salir a dar un paseo al campo y no tener dificultad para encontrar seis o siete conejos que te alegraban un poco el paseo por el monte. Ahora encontrar un conejo, señores, lo que es un conejo, un miserable conejo es algo sumamente difícil en nuestros campos y eso ha hecho cambiar absolutamente lo que es la pirámide ecológica a nuestro alrededor. Ejemplos, por ejemplo, como son las cigüeñas en Alcañiz, desde donde ahora mismo estamos hablando, no había cigüeñas hace tantos años y eso, bueno, pues es una buena noticia en principio. Ahora tenemos varios nidos de cigüeñas en la escolegiata de Alcañiz, es muy bonito verlas, pero hay un detalle que no debería de pasarnos desapercibidos, como es el hecho de que permanecen durante todo el invierno. Antes la cigüeña era un ave que emigraba a África y en un momento determinado nos anunciaba la primavera, la llegada de la primavera, y esto ha dejado de suceder porque la cigüeña, señores, se queda todo el año en Alcañiz. ¿Por qué será esto? No sé, da que pensar otras cosas, por ejemplo, rapaces, han desaparecido infinidad de ellas y para concretar, que es yo lo que quería hacer, recuerdo perfectamente cernícalos vulgares anidando en la parte trasera de la iglesia, autillos cantando por toda la vega del Guadalapí, concretamente, en un árbol en la terraza de mi casa, lechuzas anidando en las paredes del castillo, pero estoy hablando de cosas concretas que ahora mismo ya no se dan. Murciélagos a los que íbamos a tirarles un sombrero a ver si cazamos alguno en los cortados de piedra del castillo también. Hay muchas anécdotas de que yo recuerdo perfectamente que han hecho que yo note que algo ha cambiado y si la gente que ya como yo, que tiene cierta edad, intenta hacer un poco de memoria, se acordará de que en efecto las cosas pues se han venido un poquito abajo y hay que tener cuidado. El pito verde es un pájaro carpintero que adornaba nuestros campos no hace tanto tiempo, es un pájaro carpintero de color verde, muy curioso, con una boina roja preciosa, que ahora es escasísimo y concreto también el término murciélagos que hay hace muchos años que ha desaparecido completamente, era un pájaro abundantísimo a nuestro alrededor, el mochuelo, cada mochuelo en un olivo antes, no había salido al campo en la que yo no vi era media docena de mochuelos hace no tantos años. Ya ves que hoy estoy conservacionista y estoy hasta incluso un poco exaltado, ¿no? Porque es que... Por eso en días como hoy, como es el Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos que concienciar a la sociedad. Y además incluso hablando de cosas concretas, abejarucos, estos pájaros multicolores que antes anidaban en los cortados terrosos de las orillas del río, que también ahora son dificilísimos de encontrar, muchas, muchas cosas, barbos y madrillas que tampoco se pueden pescar en el Guadalope, y ahora se han sustituido por alburnos y por siluros y luciopercas, que son peces foráneos que no se sabe de dónde han venido, deberíamos de exaltarnos más, deberíamos de tomar más conciencia y esta es una buena oportunidad para ello. Además es que Javier nos contabas que casi no hay abejas, nos has traído una fotografía de Abrojardín. Sí, sí, mira, es que dentro de las anécdotas ya de uso cotidiano, directos, para que la gente tome conciencia de que está a su alrededor, de que no es un problema solamente de que se estén descongelando los casquetes polares y que pueda subir el nivel del mar. De hecho, la sede de este año del Día Mundial del Medio Ambiente son las Islas Barbados y se ha hecho por eso. Y el lema tan bonito que se ha preparado para este año era ese, ¿no? Alza tu voz, no el nivel del mar, porque en una isla es muy importante que no suba el nivel del mar, porque todas sus poblaciones están cerca, pero yo quería hablar de cosas concretas, de cosas cercanas y otra más de estas, digamos, anécdotas trágicas es la desaparición de las abejas. Esta mañana me he tomado yo la molestia de salir a la rosaleda allí del vivero de Agrojardín y te he traído incluso una foto que he hecho con el móvil, está impresa de esta misma mañana. La rosaleda está espectacular. Y la intención, mira, era contar cuántas abejas yo era capaz de encontrar en esa rosaleda. He encontrado dos miserables abejas. Una de ellas está, la tenemos en fotografía. Sí, incluso he logrado fotografiar una. Nuestros oyentes la van a poder ver en lacomarca.tv. Está nuestro compañero Sergio Benedicto grabando. Ahora mismo la primavera... Pero simplemente dos. Dos miserables abejas he podido encontrar y las abejas son insectos importantísimos porque el 90% de las plantas se polinizan por mediación de insectos, porque un tercio de nuestra alimentación tiene que ver directamente con la polinización que efectúan insectos en los frutos que consumimos después. Pero ya ves que trato de hablar de cosas concretas a nuestro alrededor que tomen conciencia nuestros oyentes de que son importantes para todos. Para todos. Bueno, además, hoy nos has traído una variedad plantas aromáticas. Tenemos aquí rosas de todos los colores. Tenemos una casita de pájaros también. Sí, sí, sí. ¿Por qué has elegido esto? Bueno, no todo va a ser un poco trágico y también he querido escenificar un poco la amabilidad del campo y también las cosas yo creo que están cambiando. Vamos a ser optimistas y vamos a pensar que esta casita de pájaros escenifica el hecho de que ahora mismo la educación está consiguiendo que muchos de nuestros jóvenes, cada vez más jóvenes, tomen conciencia de lo importante que es el medio ambiente. Y, por ejemplo, se están llevando muchas acciones a nivel de especies concretas como el lince, como el aire imperial, como el oso cantábrico. Estas tres especies están teniendo, gracias a Dios, bastante éxito en cuanto a medidas de rehabilitación y de conservación. A nuestro alrededor, insisto, en las cosas que nos tocan de cerca. No hace más que siete u ocho años que he empezado a ver nutrias en el río Guadalope. Concretamente debajo de mi negocio, en el río Guadalope, todos los años la veo dos o tres veces. La nutria es un animal muy difícil de ver y que no hace tantos años había desaparecido completamente porque los ríos estaban francamente mal. Y bueno, alguien se ha puesto las pilas, se han colocado depuradoras en toda la cuenca del Guadalope, se ha invertido bastante dinero en que este agua mejore de calidad y eso ha repercutido en que la nutria ha vuelto a colonizar estos ríos y eso es un indicador de la sanidad de estos ríos. Las abejas son un bioindicador, se llaman así, del estado sanitario de nuestro entorno y por eso es tan alarmante el hecho de que ahora mismo solo hayamos podido, esta mañana, ser capaces de localizar dos abejas cuando antes era infinidad, era batallón, era legión la cantidad de abejas que había y que estaban, además, trabajando para nosotros, no solo proporcionándonos miel, sino polinizando nuestros frutales para que después podamos consumirlos. Los bioindicadores en este sentido son interesantes, los murciélagos de los que hemos hablado antes son bioindicadores muy importantes que nos indican cuál es el estado sanitario porque se alimentan de insectos directamente en contacto con pesticidas y con productos sanitarios, fitosanitarios que les provocan problemas. Bueno, podríamos así, pero bueno, optimismo, yo creo que somos capaces de salir de este problema y para terminar, la educación, la educación con la que también quería empezar. Yo por eso quería decirte, Javier, para ir terminando en esta sección medioambiental, ¿qué mensaje lanzarías tú a nuestros oyentes con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente? Un mensaje positivo, porque todos sabemos que tenemos que reciclar, todos sabemos lo que tenemos que hacer, por supuesto que hay que respetarlo, pero ¿tú qué mensaje lanzarías positivo? Yo el mensaje positivo es el de que se puede hacer, y además lo tenemos y lo podemos hacer nosotros mismos, no lo va a tener que hacer nadie más si no somos nosotros mismos reciclando, pues simplemente algo incluso tan práctico como tener un recipiente para orgánico, para inorgánico, para papel, para vidrio, para elementos peligrosos, y es algo muy sencillo, incluso muy práctico. Yo hace años que lo practico, y a nivel doméstico me ha sorprendido comprobar que es mucho más práctico hacerlo que no hacerlo, porque una bolsa de basura con todo metido dentro, papel, vidrio, se llena enseguida, es engorrosísima, y separar estos elementos después te permite ser mucho más ligero y más práctico a la hora de gestionarlos. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje positivo que nos dice Javier Carela, y también vamos a repetir el eslogan de este año, que es Alza tu voz, no el nivel del mar. Javier Carela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nieves.